Yo soy Lucas, soy representante del normal 4, por eso que este mundo me encuentro tomado. Y nada, les decía a contar más o menos la escena que sucedió, de lo que fue el jueves a la madrugada, alrededor de las 4, se dio una escena bastante turbia, que fue que alrededor de las 4, 4 y media, se empezaba a escuchar ruidos en lo que era la parte del patio, en la parte del fondo, cuando los muchachos se asomaron a revisar, vieron que había tres policías de la federal entrando por el patio, cosa que vimos que saltaron el portón. Lo que sucede con esto es que no había pánico, es un colegio tomado, es un colegio que está haciendo una movida de esfuerzo en medio de un reclamo, y lo que genera que haya parque o tropique, porque entre policías genera cierto temor. Empezamos a accionar, a todos los chicos que estaban durmiendo tuvimos que agrupar en un salón, y otro grupo fueron a buscar el encuentro de la policía para saber qué hacía adentro y por qué había que agruzar de esta manera. Terminaron cruzándose con los policías en los pasillos, los cuales los amenazaron, primero los detuvieron con las linternas en los ojos, los apuntaban los ojos, con el arma desinfundada, también los apuntaron a muchos chicos que hay unas personas especiales que no vinieron por el miedo, a uno le apuntaron los ojos con la linterna y le pusieron el arma en la cabeza, lo cual es una salvajeada, y de casualidad lo que estamos agradeciendo todos es que ninguno de los pibes, muchos se asustaron y salían corriendo, pero por suerte ningún policía disparó a la idea de esto porque hoy estaríamos llorando un pibe, y la verdad que tuvimos mucha suerte. Otra cosa que tuvimos bastante fortuna es que había una madre dentro del colegio que estaba haciendo acompañar a los muchachos y el control policial le dijo bajen el arma, guarden el arma y expliquen qué hacen acá, porque no tenían por qué estar el edificio. Dijeron que había venido una denuncia de un vecino de que había entrado gente. Revisamos el colegio entero, no encontramos que nadie se haya metido, que nadie se haya colgado por el portón, como decía en la supuesta denuncia, y lo que asusta más a la gente es que después entra desafundando el arma y a los premos, entró sin avisar. Estaban uniformados. Estaban uniformados, sí, sí. ¿De qué comisaría se sabe? No, tampoco se nos sentaron. Fue una situación muy rápida, muy choqueante y que no pudimos sacar mucho más. Lo otro es que en un momento empezaron a hacer preguntas sobre la toma, cuánta gente hay, a los chicos preparadores, por todo la edad, el nombre. Empezaron a hacer preguntas que la verdad son sospechosas de que no había algo más detrás de esto. Básicamente lo que estamos reclamando es que esto es una cosa que no puede pasar, que la policía no puede entrar a un lugar con el arma desenfungada y además el vehículo que está tomado, que está en medio de la media de fuerza, que es muy, parece demasiado casualidad. Estamos haciendo media de fuerza contra el reclamo a un accionario del gobierno y entra la policía casi en forma de represión, si creemos alguna. ¿Qué es lo que están con la toma reclamando acá? El reclamo que está llevando adelante con la toma es el hecho del cambio curricular que se está empleando ahora. Lo que sucede es que al menos en los más cuatro se le mesifican de tal manera las materias que quedan fuera de lo que es las modalidades que acá tenemos, especialidades que son pedagógico, físico-matemático, biológico y letras. Lo que sucede con esto es que dentro del cambio curricular no ingresan lo que son las especialidades pedagógico y físico-matemático. Esto causa que cerrarse especialidades, no se dictan. Acá claramente hay alumnos que las cursan, las van a cruzar y no se puede permitir que se cierren, ya que pedagogía es lo que logra que se hagan docentes. Recuerda, si se cierra fomentaría la desaparición de docentes, que es algo muy grave. Y el físico-matemático también es una materia muy importante. Son especialidades que son básicas en este colegio, son muy conocidas y muy referidas. Es el reclamo más grande que tenemos y por el que estamos luchando. Se supone el cambio curricular y que se pueda plantear nuevamente junto con docentes, estudiantes de todos los colegios. Lo más central es eso, lo más reducido. ¿Están articulando con otros colegios? Hasta ahora, exactamente no me acuerdo el número, hay alrededor de 50 colegios que están tomados en la capital. En la capital, que sí, en el puesto de reclamo. Así que estamos articulados, acá también estamos con el Liceo 2, que es con el que compartimos colegios, el cual también está arreglando por el hecho que tienen el edificio único, porque ellos son el turno tarde de este colegio, nosotros tenemos turno mañana. Si el cambio curricular también es un aumento de horas que se da, si este aumento implica que nosotros salgamos a las 2 de la tarde, genera que el Liceo 2 termine saliendo a lo sumo a las 7 de la tarde, 8. Que es un cambio muy grande, lo cual también afecta al turno noche. Que no se puede permitir tan exceso directamente de horario. Al menos para los pibes les queda complicado. Básicamente lo que piden ellos es que se dé un edificio en el cual ellos, si tienen turno mañana o turno tarde, no tengan complicaciones, pero todo es para ellos. ¿Qué le dirían por ahí a la sociedad, a la opinión pública, al ciudadano que se informa con los medios masivos, cuando por ahí muchas veces los medios masivos dicen que son medidas políticas? La lucha por los derechos estudiantiles, o sea, cualquier clase siempre va a ser una medida política, hay que alejarse un poquito de la condición de que el todo de los políticos es malo. Si bien hemos tenido más experiencia a lo largo de lo que es la Argentina, con políticas corruptas y políticos aún más peores que esas políticas, tenemos que olvidarnos de que, recordar, y olvidarnos de que la política es algo terrible, ya que la política es a través de que una sociedad como la nuestra se organiza y se estandariza. Si no logramos hacer que esto deje de verse como algo fraudulento, de todo lo que se hace políticamente es malo, esta sociedad no va a poder avanzar nunca. Y lo siguiente es que para la gente que se informa con los medios masivos, que dicen que las tomas son medidas de gente que no tiene interés en la educación, solamente son vagos que buscan, somos conchudos que lo que buscamos son descansar de la escuela, sinceramente vamos a descubrir que acá en este lugar hay mucha gente con un gran cerebro, con mucha capacidad de estudiar, muchas ganas del estudio, y que luego defienden es el profesor de estudiar, con lo explicante de la currícula es, se eliminan especialidades de este colegio, lo cual quiere que se pueda estudiar materias que esta gente quiere cursar, esto demuestra que esta no es una medida por descansar, no es una medida por el derecho de estudiar, básicamente lo que vemos de la sociedad es que comprendan, somos estudiantes, lo que queremos es estudiar, nada más y nada menos. Así que eso. ¿Algo que quieras agregar? ¿Hay algún, ustedes como, bueno, la toma de la escuela tiene algún medio, digo, algún Facebook o algo donde informen situaciones, algo? No. O acá en las asambleas. Generalmente estamos hablando de comunicados en prensa, no vamos a hablar de los medios de difusión, ya que el único, en esta sociedad que tenemos, en alguna manera de que la gente escuche, lo que te diría como alumno, como militante, como alumno, es que se escuche más allá de los medios, que se escuchen diferentes tipos, porque es impresionante la cantidad de gente que seguía, a través de lo que dicen canales específicos, medios masivos, que desvitúa mucho de lo que es la realidad, del movimiento secundario y del reclamo que se hace, terminar generando que la sociedad sea ciega, descontrolada y estúpida. Despertémosnos y tiremos todos para el mismo lado. Es lo que me pedimos. Gracias.